bienvenidos a la asignatura contrataciones con el estado este es un curso de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera se ubica en el décimo periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica conocimiento del derecho y destreza legal en el nivel logrado relativo a principios relativos a estado social y democrático de derecho la asignatura comprende el estudio del sistema de contrataciones y adquisiciones del estado a partir de las normas de carácter presupuestario y de gestión pública normas sobre el plan de compras sistema de participación en concursos y licitaciones públicas sistemas de evaluación y jurisprudencia vinculada al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar las reglas y principios que componen el sistema jurídico a casos concretos vinculados a las contrataciones con el estado te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos